Dale, 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 papá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Sin Llorar Semana 44. Ya entrados en materia dispuesta con John Laguna, el emperador Claudio Suárez, que no sé cómo le hace, pero está despierto a estas horas. El príncipe Mariano Trujillo, su servilleta Rodolfo Landeros. Y el día de hoy nos acompaña un gran amigo, por muchos el portero más vacunado del fútbol mexicano. Para mí, para mí, para mí, un querido amigo, una persona que le tengo mucho aprecio, cuando me fui a Miami, de las personas que más me abrió las puertas incluso de su casa. Pero nada más, nada más. No va un tema sexual cachondo por ahí. El gran Félix Fernández, querido Félix. ¿Cómo estás, mi Félix? Rolo, pero solito te echaste de cabeza. ¿No se generó algún trauma? No, no, no. Abriste algo y ya no sabés qué, cabrón. Como aquel que dice, no me vayan a molestar por ser pelón, ¿eh? No me vayan a decir nada de que no tengo pelo. Aguas, aguas. Con esta bola de barbaján está cabrón. Todo puede ser utilizado en la contra. ¿Cómo vas? ¿Cómo va la cuarentena, güey? Te pusiste de pechito, güey, también. Pues bien, Rodolfo. Bien, bien, bien. Un abrazo a todos ustedes. De verdad, gracias por la invitación. ¿Ah, se vale chelear? No, todo, güey. Aquí vale todo, güey. Saca el escalito, cabrón. Saca el escalito y todo, güey. No mames, yo vengo seco. Me gusta y todo, Félix. No, no, no. El emperador está jurado de por vida. Ya se tomó todo lo que se tenía que tomar desde que era jugador. A ver, Marenito, ¿tú qué estás tomando? Mate. Este es de mate. Ah, este lo volví a Argentina y no se volvió che. Es mate, es mate. ¿Qué estás tomando, Mariano? Mate, es un mate. ¿En serio? Acá está el mate. No es mate, Roque, Uruguayo, te lo juro. ¿Por influencia de quién, güey? ¿De Darío Franco o de quién? No, 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 Darío Franco. Tú debes de conocerlo. Vilar, güey. Roberto de Pietri. ¿Quiénes más te estuvieron vacunando? Ah, perdón, ¿quién eran tus amigos? Roberto de Pietri fue mi primer compañero. A ver, si John Laguna está cheleando, yo ya también me abro una. No, 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 yo voy a un McAllens. Un whisky. Un whisky. ¿Un whisky? No, no, no voy a poner un café ahorita. Oye, te quería preguntar, Félix, tenía mucho gusto verte. ¿A qué te dedicas ahora? ¿En qué trabajas? Porro, resulta que no te ve. No sé, güey, no sé. Pinche bully, ¿no? Pues es, ya vamos a empezar así. Dile algo, dile algo. Claro, por supuesto. Me quiere humillar el que tiene doble jornada de la Bundesliga. No, no, no. El que narra al Bayern Múnich. No, hay que decir que Félix trabaja para Univisión. Trabaja para Univisión y lo vemos. Estoy bromeando, Félix. Para Univisión, desde hace casi un año, tú, yo llegué en el 2005. O sea, ya son 15 años y llegué en el mes de junio. O sea, que sí, estamos casi de aniversario. A Miami. A Miami. A Miami. Llegué a abrir la puerta a toda esta bola de cabrones, de sus bolitas que llegaron a los Estados Unidos en busca de papeles. Todos estos cabrones. Yo también quiero mis papeles. Claro. Yo fui el primero. Déjalo, déjalo. El emperador todavía no se los da. Vámonos a jugar a Chivas USA. No cobramos ni madre con tal de que nos hicieras papeles. Sí, sí, sí. Así me lo aplicaron a mí. Y es verdad que no cobró ni madre el pinche emperador. Es verdad. No, no cobré por los pinches papeles. No mames. ¿Por qué te retiraste? No mames que no cobraste, emperador. Y eso no tiene precio. ¿Cómo no va a cobrar, güey? Claro que cobró. Puta, pues ya no sé. Pero se queja el güey de que se la dejaron irapuato ahí, dice el güey. Bañabas a Tuca, que era el único técnico que habías tenido en 20 años, güey. Eso sí. Ahí están los documentos. Ahí los tengo, los documentos que tu cuate Néstor de la Torre me la aplicó. Tengo ahí contrato que no me pagaron y me vacunaron los de Chivas USA. Bueno, Félix, pero en serio, ¿y ahora qué? No, no, hasta hace tiempo de meter tu reclamo, güey. ¿Ahora qué es Tu de N? ¿Es Univisión Tu de N o qué chingados es ahora, cara? Es Tu de N, John. Ya no es Univisión. Me extraña, me extraña. Se lo explico 20 mil veces, Félix, y la verdad nunca me entiende. Ponle al 462 ahí en Concast. Para que te pere de qué se trata. Televisión, John, para que pague televisión. Fugo TV, Fugo TV. Bueno, pero cuando va al canal, John, pues yo creo que ahí le sale gratis. Ahí es gratis. Ahí es gratis, sí, sí. Y ahí sí. Cuando ve los partidos del fútbol mexicano, pues también de repente tiene que ver Tu de N, Univisión, hasta Unimás. Cuando habla con Rodo, le puede preguntar, oye, ¿y dónde te hiciste grande, cabrón? ¿Dónde realmente te hiciste hombrecito? Entonces ya el Rodo le dice, no, pues sí, ahí era Univisión. Claro, claro. De hecho, cuando salimos, nos sorprende. Rodo, ¿dónde aprendiste estas malas mañas? Y empiezas a contar ya alguna historia de aquellas que me vea contigo. Ah, no, no, no. Pero eso fue en Despierta América ya los últimos meses. Ahí sí. Fueron historias del Tenampa, cabrón. Cuando bien se volví a este lado de Despierta América, ya. Fueron historias del Tenampa contigo, cabrón. No mames. Ay, de veras, qué buena. ¿Te acuerdas de esa? Claro. Nos llevamos a Risto. Bueno, cuenta una, cuenta una, Félix. Llevamos a Risto Stoichko Valtenampa, Félix. Sí, muy buena esa. Estaba sorprendido al principio, pero después se adaptó. Pero facilito, ¿eh? Sí. Dice que a partir de entonces, el ponche de granada ya es su bebida de cabrón. Oye, pero te había sacado un teporochito ahí como para entrevistarlo, pero agarraste un teporocho al peor, güey. Lo acababan madreando. Pero, ¿te acuerdas que además le metió a los tacos de todo? Sí. A los que sí, los que nosotros nos, puta, le culipandeábamos, el pinche Risto le metía con todo, ¿no? Un cabrón que medía unos 50 sombrerudo, todo madreado, con los dientes chuecos. O sea, se ve que se lo acaban de madrear horrible, cara. Y Félix, así todo feliz. Ya traje a mi teporocho, vamos a entrevistarlo. Estaba con sangre, ¿verdad? Sangrado de la cara, güey. Sí, 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 sangrado de la cara. Recién madreado. ¡Cirrado! Ya ves, cabrón. Tus amigos, cabrón. ¿A poco con estos güeyes te diviertes tanto? No, ya ves. No tienes idea, no tienes idea. Ya entendemos, ya entendemos por qué siempre anda con su cara de... ¿De qué, emperador? No te digo. ¿De qué, güey? Oye, oye. ¿Alguna cosa? A ver. Melancólico, bien, no, univision. ¡Madre! Les quiero preguntar una cosa. Ya entendí, ya entendí. A los tres, déjenme preguntarles algo. Rodolanderos, ¿ya aprendió a jugar fútbol en Los Ángeles? No. ¿O solamente se viste bonito? No, no. Como siempre. No, no. ¿No aprendió? Impresentable el cabrón, impresentable. Es como cuando dice Madera, ¿no agarró el barniz? Tiene pinta de buen jugador, nada más. No, no, no. ¿Verdad que sí? No, no, no. ¿Lo ven llegar a la cancha y todos dices, puta guay. Ganamos un torneo, Félix. Cállate, Félix, que ganamos un torneo acá en Los Ángeles. Nosotros también ganamos un torneo, no por Rodolfo, sino a pesar de Rodolfo. A pesar de Rodolfo, claro. Me dicen lo mismo acá en Los Ángeles, cabrón, no te preocupes. Oye, güey, yo una vez te hice un cañito, güey, te vengaste, llegaste a bajarme, cabrón. No, sí, pero me va a decir, no hay video, no hay evidencia. Se metió una encabronada porque le metió un gol debajo de las piernas y dice, puta madre, Landeros, tú no, cabrón. Tú no, ¿por qué tú? El único video de un túnel que me hayan hecho, desafortunadamente, fue del pinche pollo. ¿De ese vive? ¿De ese vive? No mames. Cada mes lo tiene que poner el cabrón. Cada mes. Puta madre. Oye, Félix, en serio, antes en el aire estaba platicando. Oye, en serio, sí trabajo en Univisión. Sí, también, también. Y también echamos desmadre de él, en serio. ¿Es aniversario de qué hoy nos decías? 26 de mayo, hace 27 años, en el 1993, se jugó el partido de ida de la final Atlante contra Rayados de Monterrey. Eso, chido. Este es el papá. Este es el hijo. Rayadito. Oye, Félix, pero te agrandas y jugaste cinco minutos. Pero tú sabes que fue la movida maestra esa. Sí, sí, sí. Fue lo que necesitaba el equipo. Para desmoralizar al rival desde el partido de ida. Cuéntanos la historia. A ver, cuenta, cuenta. ¿Por qué jugaste cinco minutos? 26 de mayo, 1993. Llegamos a una final que fue bastante polémica contra Monterrey porque Rayados había ganado la semifinal. Al América con arbitraje de Bernie Ulloa, de Costa Rica. Primera y única vez en la historia que llevaron un árbitro extranjero para pitar un partido oficial. Y además era una semifinal. Y le anuló como tres goles a la América, ¿no? Según tengo entendido. Bueno, ok. Eso es el texto. Le entró la introducción. La introducción. Nosotros le habíamos ganado al León, que era campeón en ese momento. Entonces llegamos a la final contra Monterrey. Y ese partido de ida se jugó en la Azteca porque el Estadio Azulcarana era pequeño para la cantidad de atlantistas que querían ir. Sí, yo la una. Había atlantistas por miles, por racimos. ¡Decenas de miles! Sí, sí, sí. Y llenaron el Estadio Azteca. Pero lo que me preguntas, Mariano, específicamente, empezó el partido. Y nosotros en ese entonces jugábamos mucho al fuera de lugar. Así. Y a veces sin referencia alguna. Era como borregos en ese entonces salir y dejar en fuera de lugar al rival. Y apenas a los cinco minutos le cae la pelota atrás de media cancha a Sergio Medirame. Y le pone un pase filtrado a Careca, a Bianchesi. Y estaban totalmente habilitados. Porque en el achique se había quedado colgado alguien. Yo estaba jugando un poco afuera del área. Y entonces, pues, lo que decidí fue taclearlo porque se venía derechito. Lo tacleé. Bonifacio Núñez me sacó la tarjeta roja. Hoy, justamente, que se cumplió el aniversario, estaba preguntando yo en redes sociales. Decía, bueno, no preguntando, sino estaba reflexionando. Decía, puta, yo, ok, la tarjeta roja está bien. Lo que yo no entiendo es por qué me aventé un sprint al vestidor. O sea, ¿por qué salí corriendo? Si mi arquero que iba a entrar estaba sentado y estaba frío. O sea... Comiendo pepitas, ¿no? Claro, pero esa... Era Alan Cruz. Era Alan Cruz. Pero en esas condiciones, uno se hace güey un rato en el campo. Claro, claro. Y permite que el que va a entrar caliente un poquito, ¿no? No, pues ahí voy yo de pendejo y me echo a correr al vestidor. Nunca lo entendí, pero bueno. Al final de cuentas, tardó mucho tiempo en reanudarse el partido porque Alan Cruz traía un suéter azul que se confundía con la playera de Monterrey. Entonces fueron por otro suéter y resultó que también todavía se confundía. Y entonces le pusieron una cinta adhesiva aquí en los brazos, etc. Y bueno, al final de cuentas, ese partido de ida lo ganamos 1-0 con un gol de Daniel Guzmán. Y en serio, no es broma, pero yo supongo que Monterrey se quedó tan decepcionado de no poder ganar un partido con 10 o de sacar el resultado. Que llegó con el ánimo bastante bajo el partido de vuelta en la cancha de rayados. En el TEC. Y ahí fue otra historia. Sí, porque en el TEC salió expulsado uno de ellos de Monterrey también en el primer tiempo y ahí sí se desboronó. Pero bueno, esa es una final muy recordada por los atlantistas y por los regios también. Pero Mariano fue atlantista también, ¿eh? Mariano fue atlantista un ratito, claro que sí. Un año, un año. Oye, ¿qué aprendiste del Atlante? Ya te dije el otro día en un tuit, la verdad es que en el Atlante me divertía por cómo se jugaba el fútbol. Terminaban los, además estábamos en Cancún, terminaban los entrenamientos y nos quedábamos una hora, una hora y media ahí platicando, conviviendo. La verdad es que eran los mismos utileros yo creo de siempre del Atlante. El Chequito ha estado desde que se formó el Atlante, creo. Y Martín. Y Martín, exactamente. Entonces nos quedábamos con ellos platicando. No te querías ir a la casa, era un ambiente que te atrapaba, que te envolvía. O sea, aunque ya no estábamos en la capital, ¿no? Yo la pasé muy bien ahí. No, no, pero Toño García te puso en el aparador, como todos nosotros. Yo conté la historia acá de Toño García. O sea, yo iba para Veracruz y Toño García en 10 minutos me arregló. Tú conoces a Toño, ¿no? ¿Qué vas a ir a hacer a Veracruz? Vente a vivir al paraíso. A ti tal cual. Mira, ¿cómo ven este cabrón? Me lo traigo a vivir al paraíso y todavía me quiere cobrar. Además, para firmar el contrato, lo que más me batalló fue que tenía que usar sus zapatos Garcís. Que después de 5 minutos sacaban 6 ampollas, ¿no? Por eso te quedaron las patas chuecas. Las patas chuecas, exacto. Después de la jornada 2 le digo, oye, Toño, ya no tengo zapatos Garcís. Usa los que quieras y les ponemos la marca. Nos tardamos tanto en arreglar por los zapatos Garcís. Después mejor usar los que yo quería. Pero ese era Toño. Pero te hacía que los pintaras por lo menos para que no se viera otra marca, ¿no? Sí, exacto, exacto. Sí, él los arreglaba, pero usaba lo que yo quería. Sí, sí, sí. Yo me divertí en el Atlante. Ya ves, emperador, a ti te faltó un poquito. Te faltó barrio, te faltó barrio. De tierrita de los otros del Atlante. Bueno, aparte de saludarte y todo, te voy a recordar el 93 que por qué salieron campeones. No estábamos nosotros. Sus reglas de la federación. ¿Quiénes son nosotros? Claro, ¿quiénes son nosotros, cabrón? Los de Pumas. Ah, no, Pumas no compitió ese torneo, no me digas. Teníamos, éramos seis seleccionados en la selección mexicana y no nos dejaron participar porque estábamos en las eliminatorias, acuérdate. Cabrón, qué descarado, qué descarado eres. Salvador, Andrade, Gutiérrez, Herrera. Es que después fue cuando llegó, no, lo que pasa es que Pumas estaba por calificar. No, 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 de ese torneo campeón siete fuimos a la selección. Sí, el primer, no, el primer partido que se hizo, bueno, el repechaje más bien, que Pumas en ese entonces jugó contra Tigres y estábamos cinco o seis seleccionados y nosotros pedíamos que lo pospusieran, el partido. Y no quiso la federación y por un gol. Señor Arreperador, señor Arreperador. No, no, no. O sea, le están echando la culpa a los chavos de Pumas. No, pero la verdad, yo me acuerdo que ustedes estábamos ahí en las eliminatorias y nos decían, no, van a estar cabrones y estaban preocupados. Pero en ese entonces, la verdad, para mí fue el mejor aclante que había, ¿no? Porque estaba, como dices, Andrade, Gutiérrez, el Piojo, Herrera. Mira, tal cual, sin llorar, porque nosotros calificamos en décimo lugar, cabrón. En décimo lugar. Décimo. Puta décimo, no mames. Lo que pasa, espérate. Lo que pasa, espérate. Repechaje. No, no, no. ¿O cómo fue? Porque fuimos líderes de grupo, por eso evitamos el repechaje. Ah, que era grupo, puta madre. Era por grupo. Y los líderes de grupo no iban al repechaje. Estos muertos de Puma sí tuvieron que pagar por acá. Sí, porque no jugamos como dos meses con el equipo. Estábamos en la selección. Estábamos calificándolos al mundial. Y nos pagaron con eso. Nos dieron una patada por el trasero. Por eso el equipo clasificó en décimo lugar acá también, güey. Está bien, está bien. Oye, de ese Atlante, ¿cuántos siguen involucrados en el fútbol profesional? En cualquier rol. A ver, te menciono. El Profe Cruz y Wilson Granulati. Centrales. Gutiérrez y Herrera. Laterales. René Isidoro. Masa Chessy. Cantú. Andrade. Salvador. Y Daniel Guzmán. Oye, el Profe era... Entraba de cambio, ese... Entraba de cambio constantemente Manolo Negrete. Hoy alcalde de Coyoacán. O sea, que el único era el demonio Andrade. El único que no está... Sí. El único que no está involucrado era el Andrade. Sí. Sí, lo de Andrade es muy raro porque ustedes recordarán que fue auxiliar del Piojo mucho tiempo. Eran íntimos amigos durante muchos años y pues estaba ahí afianzado como auxiliar del Piojo, trabajaban muy a gusto, le servía de mucho y de repente un día se pelearon y el Beto Andrade se fue. O sea, del fútbol. Yo lo vi varias veces. Es un tipo que... Adorable. Es un tipo entrañable. Y el problema del Beto Andrade fue que se quedó esperando a que alguien lo llamara. Así, tal cual y para acabar pronto. Y pues ustedes saben que el... Aquí era tocar puertas. El que no se arrima no sale en la foto, ¿no? Claro. Y el profe Cruz ya era así de serio también desde entonces o era más desmadroso en aquel tiempo porque... El profe Cruz, no, siempre fue bastante propio. Yo lo conocí cuando todavía era profesor de secundaria, cuando te llevaba a sus zapatitos cafés de agujeta. ¿Le hacían bullying por eso? No, bueno. Al profe Cruz precisamente por su parentesco oriental lo tenía encodido. No quiero hablar más. Ahí la dejamos. Ahí dejémoslo porque yo tampoco quiero decir nada. No, pero un tipo muy querido, el profe Cruz, de verdad. De Huetavo, Michoacán. Sí, sí, sí. Campeón como jugador y como entrenador. Y como entrenador. El único que lo fue con Atlante, así exactamente. Un tipo muy estudioso. Ganándole a Pumas, además, para que... Sí, señor. Sí, muy estudioso, muy preparado. Oye, Félix, hablando de esas épocas de los 93, 94, del Mundial, del 94, y te pregunto porque a mí cómo me chingan de que, oye, ¿qué pasó con Hugo? ¿Y qué pasó que en la banca? Tú estuviste ahí en la banca. Estabas al lado, güey. O sea, no sé si... Estaba sal... Yo sí estaba bien salado, por eso no jugaba nunca. No, al lado, digo. No, pero esos pinches uniformes que les hizo poner campos a ti, Adrián. El primer partido, güey. Nunca iban a jugar. Nada más el primer partido. ¿Dónde está la personalidad, arquero? ¿Por qué no dijiste? Yo no me pongo esa porquería de campos. ¿Qué dijiste cuando te tenías que poner la madre? Espérame, Marianito. Perdóname, perdóname. ¿Cayó billete? ¿Cayó billete? Yo la personalidad, que a partir del segundo juego, ya no nos lo pusimos. Está muy bien, muy bien. Convencimos al presidente de la federación en ese entonces para que enviara una carta a la FIFA y dijera, estas son mamadas, mis porteros. Y la respuesta fue afirmativa. Dijeron, ok, sí, sí, perfecto. Que no se pongan los uniformes estos dos, güey. Hay una foto perdida por ahí en redes sociales. Salimos en negro Chávez y comió los uniformes y puta. Bueno, hace poco, en un Instagram Live, estuvimos recordando con Carlos Hermosillo, justamente el episodio, emperador, de lo que sucedió ahí. Porque casualmente yo estaba sentado en la banca entre Hugo Sánchez y Carlos Hermosillo. Los dos se pararon a calentar en algún momento, aunque a Hermosillo me lo regresaron antes y todavía, si te acuerdas, emperador, Hugo se quedó platicando con el doctor Mijabarón. Me estaba jugando, yo no estaba metiendo en la banca. No, pero has visto las imágenes durante tantos años. Ah, claro, 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 claro. Sí, sí, sí. Y hay una imagen muy clara en la que Hugo está discutiendo con Mijabarón y después ya se va a sentar. Pero bueno, eso lo conoce todo el mundo. Pero cuando viene Hermosillo y se sienta junto a mí, yo le pregunto, ¿qué pasó, güey? Me dice, así textual, me dice, no, este pinche cagón no quiere hacer cambios. Así, muy molesto, Carlos Hermosillo. Minutos después viene Hugo, se sienta del otro lado, a mi izquierda, y le hago la misma pregunta. ¿Qué pasó, Hugo? Me dice, no, 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 lo que pasa es que no es conveniente hacer cambios ahorita porque se desajusta el equipo. Así, con mucha tranquilidad, sin estar molesto ni nada. Y yo me quedo pensando, a ver, este güey está encabronado porque no entró. Y el de la izquierda se ve muy tranquilo porque no entró. ¿A quién le creo? Pues metan a mí, le hubieras dicho a Miguel, me manda campos de delantero, chinga, le hubieras dicho, te hubieras avivado. Bueno, tú sabes que después salió esa versión de Miguel, que dice, no, yo el único cambio que tenía que haber hecho era poner a campos de delantero. De delantero. Entonces, no sabemos qué pochingados pasó, Félix. No sabemos qué pasó. No, mi conclusión es que... Eso, ¿qué? Y a la tumba se la va a llevar el doctor. No, pues el doctor también ha dicho lo suyo, pero mi conclusión, a ver si estás de acuerdo conmigo, emperador, y bueno, quienes conocen a Hugo Sánchez. La conclusión es, atando cabos, dices, a ver, Hugo, en el 86, en el Mundial en México, tiró un penal contra Paraguay y lo falló. Después contra Alemania se acalambró antes de los penales. Y ya me confirmaron por ahí también que se quiso salir, pues, ¿no? Y dices, bueno... No, no, pero terminó, ¿no? O sea, terminó el partido. No, contra Alemania se salió por calambres. Sí. Sí, él no está en la tanda de penales. No, pero según yo, terminó los tiempos extras y que... Ok, pero estaba calambrado. Estaba calambrado, algo así. Estaba calambrado. Venía de España, arquero, pues el clima era distinto, hombre. Bueno, en el 90, en el 90 no va México y no va Hugo, que realmente era su mejor momento. Y después en el 94 era su último Mundial. Entonces, la lógica, a ver, emperador, tú que lo conoces más que yo. A ver, mi último Mundial. Puta, si entro, nos vamos a ir a penales. Si entro, yo tengo que tirar. Y si fallo, y si fallo, puta, me voy a ir como el villano de la selección nacional en mi último Mundial porque yo no te voy a tener chance. A ver, conociendo a Hugo Sánchez, ¿no te parece lógica esa deducción? O sea, mejor no entro para no tirar penales. A mí, la verdad, sí me sorprende porque la gran mentalidad que de Hugo y todo esto, o sea, a mí me tocó tirar penales. A ver, ¿qué es más grande en Hugo Sánchez, la mentalidad o el ego? Depende del momento. En aquel tiempo... No, 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 en general. La mentalidad, para mí la mentalidad. ¿La mentalidad es más fuerte en Hugo que el ego? Sí, para mí sí. O sea, ¿tú crees que sin que su mentalidad fuera más grande que su ego hubiese conseguido cinco pichichis? O van de la mano, ¿no? Y uno empuja al otro. Ubica el momento. Ya va de salida. Ya va de salida. Ya va de salida. Su paso por la selección nacional nunca fue realmente convincente. Sí, no, no, no. Fue muy accidentado. Fue muy accidentado por la selección nacional. Entonces, la imagen de Hugo, imagínate, en el último Mundial, tirando un penal y no convertirlo, puta, se le puede venir abajo, se le puede derrumbar mucho de lo que consiguió en el resto de su carrera, que fue en España. Está cabrón, ¿no? Sobre todo a nivel de clubes. Sí, o sea, suena lógico. Para mí sigue siendo el mejor jugador que ha dado México. No, no, no. Por supuesto. Claro que sí. Y para mí también. Y se habló mucho de la mentalidad de él, ¿no? Yo nada más me pongo en los zapatos de Hugo Sánchez en ese momento. En ese momento. Está cabrón, ¿no? ¿Qué es ir en contra de tu naturaleza, Félix? Güey, pero está cabrón, pero no es lógico. A ver, ya lo consiguió todo. No, pero está cabrón como compañero. A ver, Félix. A ver, Hugo Sánchez está dentro de la cancha. Tiene que tirar un penal. Si lo tira, si lo anotas, normal. A ver. Si lo falla, güey. Pero toma la responsabilidad, por eso estás ahí, cabrón. A ver, yo les pregunto. ¿Regresan al vestidor después de que Bulgaria los elimina? ¿Cómo fue la reacción de Hugo? ¿Cómo lo vivieron en esos momentos? Porque me imagino que... El único que estaba feliz y estaba sonriendo era el emperador Claudio Suárez. Sí, yo lo metí. Yo lo metí. Y le dije, me va de madre lo demás. Ahí salió un viejo. El único que lo metió. Estos pinches muertos. Estos pendejos. No me ayudan. Estaba celebrando por todo. ¿Qué le pasa? Pues claro, él lo metió. Qué chingado. Pinche emperador. No, es una teoría de Félix. Es una teoría de Félix esa. Vamos a decir. Yo se las pongo ahí en la mesa. Y mira, yo quiero mucho a Hugo Sánchez. Simplemente, lo que quiero atacar aquí es la imagen y el prestigio de Hugo Sánchez. Bueno, su teoría es... O sea, no atacar, sino poner en la mesa, pues. Su teoría es de que Mejía Barón no lo quiso meter, ¿no? Que le dio miedo, ¿no? Claro. Lo quería poner en una posición diferente. Lo quería poner en una posición diferente. Ahora también les pregunto a ustedes. ¿Eres Hugo Sánchez? Que te metan de detrás central. Y tú te... ¿Dónde vas dentro del campo? ¿Dónde te paras? Donde tú quieras, cabrón. Tú te cuelas. ¿Qué te va a decir, cabrón? Tú te cuelas. Sí, a huevo. ¿A poco si le dices a Zague que se vaya para atrás, no se va? Claro, güey. Con permiso, yo voy acá. Bueno, eso lo saben ustedes. ¿Sí hubiese pasado eso? O sea, ¿el resto del plantel sí escuchaba de esa forma a Hugo Sánchez en esa selección? Mariano, ¿sí entra Hugo Sánchez y te dice yo voy aquí? Quítate, recórrate un poquito más al centro, vete un poquito más. ¿No te vas? Claro que sí. Bueno, yo sí, pero por eso les pregunto a ustedes que fueron parte de esa selección. Sí, se le veía con cierto respeto a Hugo, cabrón. Claro, claro. Claro. Porque además, espérate, espérate, espérate. Te voy a agregar otro factor también. Hugo Sánchez había regresado a España esa temporada, la 93-94. Había tenido un paso por el América que no le fue muy bien, ¿no? Y después regresa a España con el Rayo Vallecano. Venía de descender. Venía de descender con el Rayo Vallecano. Pero le había ido bien en el 93, Félix. Venía de descender y no me hagan mucho caso, pero creo que también hubo un penalito. La selección del 93 jugó muy bien y Hugo jugó bien. En la Copa América. Claro. No, no, sí, sí, sí. Hugo anduvo muy bien. Hugo anduvo bien, cabrón. Desde luego, por supuesto que sí. No, 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 claro. Anduvo muy bien y su aporte fue excelente. Pero yo creo que es el mejor torneo que tuvo Hugo con selección nacional. Sí, sin duda. Esa Copa América del 93. Yo nada más se las pongo ahí para que no la discute. Pero no se vale. Yo digo, no se vale porque estás ahí, cabrón. Pues toma la responsabilidad. A mí apenas salió el tema de Luis García. A mí me pasó en la final de Chivas-Necaxa. Y yo no sabía esa versión y ya se confirma que Luis no quiso tirar el penal. Y dices, no mames, ¿cómo lo estuviste en España, güey? Hiciste todo esto y te cagaste. Bueno, pero eso no, pero ¿qué? No, güey. A ver, yo también así me sentía bien cagado a la hora de tirar penales. Igual lo mismo, ¿no? Me tocó una Copa América. Yo se los platicaba que cerré los ojos y agarré un abrazo. Y era lo mismo, ¿no? O sea, sientes esa presión lógico de que dicen, este güey no va a fallar, cabrón. Pero, pues... Pero, emperador, o sea, ¿no es válido decir no quiero tirarlo? Para mí no. Dilo antes. Oye, ¿sabes qué? Desde... No sé. Pero ¿antes cuándo? ¿Antes cuándo? Praticamos penales. Tienes los pantalones. No, no, no. Espérate. Pero dilo ¿cuándo? ¿El día anterior? Ya en el escenario, ¿no? No. No, ya en el momento dices, ¿cómo estás? Fede, emperador, llega. Fede, emperador, ¿cómo estás? ¿Quiénes tiras? Como entrenador, tú ya tienes que saber a quién vas a poner. No es cierto. No, no, no. El jugador, pues es de momentos. Es de momentos. Yo tiré varios penales y yo sabía que iba a tirar yo. Pero, emperador, emperador, a ver. ¿Te sucedió algo, güey? Pido la mano. ¿Qué tiene la cabeza? Yo les pregunto a los tres. Yo a los tres, a los tres seleccionadores, a los tres que jugar, les pregunto. El día de ahí, en el momento que se van a ejecutar, ¿no les preguntan? ¿Quieres tirar? Sí, claro. O no, o es a huevos tienes que tirar. A todo el mundo le preguntan, a todo el mundo le preguntan. Y si no me siento, emperador, es que al final... Imagínate que todos digan, no, yo no quiero tirar, cabrón. No, pero es mucho más respetable que digas, yo no me siento en este momento capaz. Al que vayas a tirar todo cagado y tires un catequinazo. Para mí no es válido, ¿no? O sea, porque si tú eres el oficial, el que está designado y a la mera sales con qué no y luego el otro qué no, y eso yo creo que pasó, no sé si en el 94. A mí llegaron y me preguntó, no sé si Javier Aguirre o Memo Vásquez, fue el que me dijo, ¿quieres tirar? Le dije, pues si me ponen. Sí, cabrón. Pero yo no era de los que iba a ejecutar, la verdad. No, pues no, cabrón, después de sobrevivir en Texcoco, tiraron un penal. Cualquier cosa, güey. Claro, sí, sí, la neta. ¿Qué chingas va a pasar? Oye, emperador, ¿es cierto que en la final contra Argentina, el Beto no lo quiso tirar y le dijo al Benja que si lo tiraba a él? Ah, eso sí, no sé. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no es verdad? Según le dijeron a Benja y Benja dijo, sí. O sea, porque sí había buenos tiradores. Yo por ahí tenía entendido que el Beto le dijo, lo tiras y el Benja dijo que sí. No sé. Bueno, tengo entendido que el único penal que falló Beto García fue el de la silla. El de la tanda de penales, sí. El de la tanda de penales porque él clavó el de tiempo regular. A mí me tiró como cuatro el cabrón. ¿Y no le paraste una bota, pinche? Ni uno. ¿Ya sabías dónde los tiraba? Ya sabías. Bueno, cáguense de risa. Porque el güey me traía jodido en los penales. Cuando se despidió, su partido de despedida fue en el estadio Cuauhtémoc. En el Cuauhtémoc, sí. Y el pinche estadio estaba lleno. Y durante el segundo tiempo yo entré al equipo rival de Beto. Estaba jugando con el Puebla. Y marcan un penal en su despedida. Y puedes creer que se acerque conmigo y me dice, déjatelo anotar. Tírate para el otro lado. ¡No mames! Yo, ¿qué güey? Me anotaste como seis penales en la liga y en liguilla. Venga tu madre, cabrón. Y vienes a pedir. Estás cagado. Vienes a pedir que le tiren para el otro lado. ¿Y qué pasó? Se dejó, cabrón. Te tiraste para el otro lado. Te tiraste para el otro lado. Exclusivo. El pinche Félix se vendió, cabrón. No mames. No. Al que sí me le vendió una vez fue al Mágico González. En una de sus 200 despedidas. Ah, bueno. ¿No se fue en El Salvador? Ese sí le quité las manos. Fuiste como el de Rudy. A la derecha, a la izquierda. Es que te invitan a las despedidas. ¿A la derecha de quién, güey? ¿Del tirador o del arquero? Te invitan a las despedidas y arruinas las fiestas, arquero. Te invitaron a la de Stoico y no los dejabas meter gol. Cabrón, yo garantizo dos. De dos para arriba. A mí invítenme. Yo garantizo dos. Al único que no le cumplí fue al Bofo Bautista. No, bueno, pues tampoco. Tiene que llegar al área por lo menos, ¿no, güey? Claro, claro. Oye, arquero. Adelante, Roda. Adelante. No, es que de repente como de que muchos en la cancha tienen ahí una especie de dolores. Déjalos estar ahí abajo. No, no, hablo acá. No quiero decir nombres porque luego el emperador se enoja. Pero por eso yo quiero recomendar una crema que alivie los dolores musculares con la máxima potencia, sin prescripción. Ni es grasosa, actualizante y proporciona alivio penetrante. Y lo mejor de todo, Príncipe, es que puedes ganar con Dragón. Así es. Es momento de mantenernos activos y prepararnos para la vuelta a la normalidad. Por eso la pomada Dragón lanza un concurso donde puedes ganar dos premios de 2.500 dólares en efectivo. Así es que la verdad no te puedes perder la oportunidad. Ustedes no pueden participar, así es que no se enganchen. Y además tarjetas prepagadas. Participar es muy fácil, Rodo. Así es que visita dragonfinals.com, dragonfinals.com, registra tus datos, compra la crema Dragón por solo 6 dólares. Sube tu ticket de compra y ya estarás participando para ganar. Dragón nos ofrece la oportunidad para ganar 2.500 dólares en cash, en puro cachetito. En esta época eso seguro ayuda a controlar el dolor de España. Pues yo sí la voy a comprar porque ya empecé a entrenar. Para la Liga de Leyendas, Félix, ¿no? Para el olor, ¿no? Ya empecé a entrenar. El olor, pie de atleta todo. Dragón, ¿no? Dragón se llama, ¿no? Sí, no pie de atleta no se... Ah, pie de atleta no. La pomada para los golpes y... Te incluye el aliento también. Te puedes la pomada también. Te puedes el pinche aliento de dragón. Claro, claro. Ese se compra aparte. Oye, Félix. Oye, espérate, espérate. Antes de que cambies de tema, Rodo. Déjame, porque aquí tenemos a alguien que ha arruinado despedidas. Yo no arruiné ninguna despedida. ¿Qué hay alguien presente que arruinó la despedida de una leyenda del fútbol mexicano? No. Pero si el chicharito todavía no se retira. Oye, no. El encuerador Claudio Suárez. ¿Cuál la arruiné? ¿Con cuál? La de Negrete, cabrón. El día que se despidió Negrete, fue un partido atlante-pumas. ¿Lo pateaste, pinche? Metiste gol. Y no dejaron que hiciera nada el pinche Negrete. Ah, pero el partido oficial no mames. Está igual que pinche Campos, me chingaba siempre. Iba de delantero. Déjame meter gol, compadre. No mames. Claro, era partido oficial. Pero era la despedida de Negrete. Pero era la despedida de Negrete. Pero era oficial, cabrón. O sea, no. Bueno, sí, pero era la despedida de Negrete, cabrón. El día que era la despedida en un partido amistoso. Si a ti no te afectaba nada, no anotar ese día, güey. Nada. No sabes las primas que nos pagaban en Pumas, güey. No mames de las. ¿Por gol? Pues casi, casi. Por un minuto jugado y por... No, no. Oye, Arquero... Un dineral que nos pagaban en Pumas. Yo te quería preguntar, Félix. Lo mencionabas de cierta broma al inicio, ¿no? Pero fuiste de los primeros que abrió brecha para exfutbolistas e ingresar a la televisión. ¿Había generado problemas con exfutbolistas el estar en los medios? ¿El rol que ahora tienes en los medios? No. Ninguno. No, yo creo, Mariano, que uno no debe perder la condición de ser exfutbolista. O sea, que debe ser un orgullo y un honor. Y además nosotros debemos mantenerlo. El hecho de que nos digan, este es exjugador. No que nos digan, es prensa, ¿no? O sea, cuando te ubican los jugadores como prensa antes como exjugador, ahí estás en problemas. Porque significa que tu mensaje no ha sido el correcto. Yo creo que nuestra labor aquí, y por eso nos contratan, es para decir por qué suceden las cosas. No para decir qué es lo que sucedió, sino por qué sucedió, para darle una interpretación. Y también, claro que sí, es muy válido para ponernos del lado del jugador. Porque al jugador es muy fácil que se le critique. Pero no siempre. O sea, no siempre. Por supuesto que no. Claro que sí. Pero en la medida de lo posible, nosotros, o sea, los jugadores esperan que nosotros demos una versión que no que los pueda justificar, pero que sí se acerque a lo que ellos sintieron en la cancha. Pero es complicado. Por eso siempre cuidás a Melitón, güey. Porque si un jugador juega en un equipo juega muy mal... Por eso siempre defendiste a Melitón Hernández, Félix. Gracias, Rodo. Tú sí sabes. Tenía que poner un ejemplo. Tenía que poner un ejemplo. De pronto uno cae en lo absurdo y se vuelve personaje, y ustedes saben que hay que ser personaje en la televisión hoy en día. Claro. O sea, si no, te pasas en la nube gris. Hay que ser personaje y uno tiene que caer a veces en lo absurdo, creo yo. Perdón, Félix. ¿Y no te ha pasado que algún jugador o entrenador te haya hecho así, como que no te dé ni siquiera el saludo o cosas así? No, que me hayan reclamado directamente. No, que ni siquiera salude. No, espérate. Bueno, pues Melitón nos tenía vetados a nosotros. No mames, y tú lo defendiste y tú que lo defendías. Porque él decía que en fútbol club, Edgar Martínez lo atacaba. Entonces, por eso, con los de fútbol club, ni madre. ¿Con todo y que tú lo defendías? Sí, pues yo digo, cabrón, yo fui el único que te eché la pata. Pero yo creo que, Félix... Con ustedes no, decía Melitón. Hay que definir qué es atacar también, ¿no? Porque una cosa es que sea de mala leche, y otra cosa es que hagas una crítica constructiva de algo que no te parece. Y si no, o sea, a nosotros también nos putean como comentaristas. A ver, cuando tú le dices, John, que tú le dices, ay, papito, no, papito, ¿cómo lo vas a meter esa? ¿Eso es atacar o no? No, pues no. Claro que sí, claro que sí, es atacar. No, claro que sí. Ahora, la mayoría de los aficionados diría lo mismo, ¿no? En el estadio, el aficionado diría lo mismo. Pero, por ejemplo, Félix, mira. A Luis García, cuando empezó Luis García en los medios, era un Luis García, cuando sale directivo. Cuando comienza a trabajar con Martinoli, entonces él toma el rol de un personaje, por decirlo de alguna manera. Y muchos futbolistas de primera división les molestaba. Incluso a sus compañeros les molestaba lo que hacían. No, por supuesto. Mucho. Claro que sí. Sí, no, por irreverente. Pero ¿sabes qué sucede ahí? Que ellos empezaron a atacar un público que no se identificaba realmente con nadie. O sea, que decían, pues el perro Bermúdez ya es muy grande para mí. Y de ahí en fuera, ¿quién? No tengo a nadie. Entonces, lo que hizo, recuerdan ustedes, que en el 2014 Televisa fue poner a vaca y al pollo y eran muy chavos. O sea, los mandaron directo. A la guerra. Al ruedo, claro. Para competir con una pareja que ya había tomado forma. Fueron muchos años los de Martinoli y Luis García de convivencia, de programas de radio, de hacer aire juntos, de identificación, de viajar, etcétera. Y todo eso. Y les permitió desarrollar una personalidad que atacó y que aceptó un público que no se sentía identificado. Y entonces, por supuesto que sí, como jugador, pues claro que sí, que te digan, que te digan gordo, ¿no? Eres un muerto, que te digan, eres un muerto. O por el otro lado, que te digan, quiero 10 mil hijos tuyos. Oye, Félix, hace rato mencionabas el caso de Texcoco, del emperador. Tú jugaste los toros. En los toros de Texcoco yo pasé por ahí. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque recuerdo una vez que me platicabas de tu primer equipo de profesional con Nacho Ambriz, que lo entrevistamos en Coapa, que ahí se sordó. En el municipal de Texcoco jugábamos, claro. Tiene mi nombre el estadio ya, el estadio municipal de Texcoco. ¿Todavía se mantiene en pie? Lo arreglaron. ¿Las tribunas de madera todavía? No, ya las quitaron, lo arreglaron, porque yo me quise llevar un equipo, pero la federación no me dejó. No, bueno, ya... ¿Qué pasó? No, 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 a ver, cuenta. Pero, o sea, ¿le pusieron tribuna bien de... Sí, de cemento. De cemento. Y, bueno, yo hablé con el gobierno, porque cuando estábamos en el proyecto donde Campos se robó todo lo que quiso, con Delfines... No, me quería llevar un equipo de segunda división Liga Premier, porque había descendido Pumas-Morelos. Entonces, la idea era llevárselo a Texcoco porque el municipio estaba interesado. La federación no me dejó porque no cumplía los requisitos que quedan en un estadio para 15 mil personas. Dijeron, no, mames. Yo le digo, entonces, ¿por qué juega Tlaxcala, juega como cinco o seis estadios de menos de cinco mil personas? Pero son cosas que no entienden. Pero, bueno, lo arreglaron el estadio y quedó la edad muy bonita. ¿Y, total, no juegan ningún equipo ahí? ¿Nadie? Juegan de tercera división, dos equipos, pero... Pues, entran, desaparecen y así están. Igual que en primera, ¿no? Bueno, oye, Félix, ¿de qué color...? Hijo, madre, cállate. No, a ver, Mariano. Me toca a mí preguntar. No, no, Mariano. Espérame, tú eres el invitado. ¿Cómo que me vas a preguntar? No, no, me toca preguntar. No, no, me interesa mucho tu punto de vista. A ver. ¿Qué sensación te da la desaparición así por arte de magia de Morelia? No, le digas. No, está llorando. Ya está todo el día. De amargura. A mí me tiene muy triste. A mí me tiene muy triste. Yo no estuve ni cerca de pasar por ahí. Sí, sí, sí. Yo jugué cinco años. Jugué cinco años. Mi hijo nació y conozco de primera mano a la afición. El gobierno invirtió en la remodelación del estadio. Hicieron un centro de formación a las afueras de la ciudad. Realmente se invirtió para que el equipo se quedara. La gente dueña del equipo, que es TV Azteca, ya quería llevarse al equipo en anteriores oportunidades, pero, bueno, había convencido al gobierno. Lo que no me parece y no me gusta es lo que, hoy lo comentaba el fantasma Figueroa, son las formas, ¿no? Que de la noche a la mañana dicen, bueno, nos vamos, listo. Y así, de un plumazo se borra historia, recuerdos. Imagínate los niños. 70 años, Mariano. 70 años de fútbol profesional ininterrumpido. Interrumpido. 70 años, güey. Ahora, imagínate, los futbolistas del primer plantel dicen, bueno, pues nos vamos a Mazatlán, les duele lo que tú me digas. Pero imagínate los chavitos que estaban en segunda, cerca del profesionalismo, que veían su sueño ahí. De ahora dicen, ¿y ahora dónde? ¿Ahora qué voy a hacer? Se les cae la ilusión, ¿no? Y eso finalmente, a futuro, le afecta al deporte, le afecta al juego, ¿no? Dejan de creer. Y eso es lo que a mí más me tiene frustrado. Pero no pasa nada, Félix, ¿eh? Pero es negocio, ¿no, Mariano? No, a ver, entiendo que igual que la televisión, nadie es indispensable, ¿no? Exactamente. Yo entiendo y que los negocios son impersonales y que al final de cuentas van a llevar al equipo donde les deje dinero. Exactamente. Pero tiene que existir necesariamente un factor de nostalgia y de romanticismo y de amor al deporte, a los escudos, a la camiseta y a las ciudades y a las plazas, ¿no? Y Morelia lo tenía más que ganado. De verdad. O sea, leyendo la historia de Morelia. 1950, segunda división, llega el fútbol a Morelia. Estarán siete años en ascender, en 1957. Descienden en el 81. Perdón, descienden. Pasan 13 años, 13 años en segunda división. Ascienden en el 81. Y desde entonces no bajaron. Pelearon su lugar y estuvieron a punto de bajar. Y la última fue la de... Y con la Tota. Y la última, la de Ruiz Díaz en el 2007. La del gol milagrado. Llegaron a semifinales el torneo pasado. El torneo pasado llegaron a semifinales y no fueron a la final por la posición en la tabla. Quedaron 2-2 con el América. Por la posición en la tabla no llegaron a la final contra Monterrey. Y de pronto, cuatro, cinco, seis meses después, se llevan al equipo cuando un torneo se cancela. A una plaza. Pones a ver hacia atrás y dices, el último partido le ganaron 4-0 a Querétaro. El equipo andaba cerca de posiciones de Ligia con un gran... Con un buen promedio de entrada. Con un buen promedio de entrada. Además, además. Mejor que Cruz Azul y mejor que muchos. Ahora, Félix, se va a una plaza donde puede ser una historia similar a la del Atlante. A la del Atlante. Claro, tal cual. Porque el primer año en Cancún, tu fiesta. Después nadie iba a ver al Atlante en Cancún. Sí, desde luego. Además, una ciudad béisbolera, ¿no? Que tradicionalmente no son de fútbol. Pero Mariano... Pero Sinaloa es un estado... Pero va a ser muy diferente. Que ha generado muchos futbolistas. Pero Atlante... Ah, bueno, sí se fue en primera división. Omar Brau. Me estabas confundiendo. Sí. De hecho, queda campeón el primer torneo que se va con estallos llenos. Y después me empezaron a vender a todas las figuras. Los jugadores que trajeron no dieron el ancho y se fueron. Y ya no lo invirtieron. Ese es el fútbol que todos ustedes apoyan, ¿no? Que yo me he peleado toda mi vida. Que decir que... No, pero tú también lo apoyas. No, el otro día... Lo apoyas en este fútbol. El otro día me echaron un montón que... A ver, John. Lo apoyo ahora porque trabajo con él. Ustedes decían que es negocio y que velo fríamente. No me echaron un montón que yo decía... A ver, que Tarrodo también estaba de acuerdo, creo, conmigo. Que decía, a ver... Siempre, capitán. Siempre de acuerdo. ...la liga de ascenso y ascenso, ¿no? Y hablábamos del tema, eso es lo que dice Félix. Mientras los dueños sean los dueños de la pelota, pues van a hacer lo que ellos quieran, que les convenga para hacer plata. Pero era lo que... Esta liga está para hacer dinero. John, no va a cambiar. Fútbol mexicano. Puedes hacer más plata, ¿no? Pero después de esta crisis, el negocio tiene que cambiar. Ya los grandes no pueden ver solamente por ellos mismos. Tienen que echarle la mano a los chicos porque si no se quedan sin liga. Mira, ¿cuántos equipos tienen serias posibilidades de desaparecer después de esta crisis? Muchos. Si los grandes no les echan la mano, se van a ir a la carrera. Yo lo vería hasta como negocio porque Morelia ya era una marca. Pero define echarles la mano. Define echar la mano. Negociemos los contratos de televisión en general, como lo hacen en España. La liga. No, pero en España no son parejos. Barcelona y Real Madrid se llevan más. Pero se venden en paquete. Como la Premier. Claro, obviamente se van a llevar más dinero los que más generan posibilidades. En la Liga Premier es igual. Pero le echan la mano a los menores. Si no, no pueden sobrevivir. Y el México tiene que pasar así. Ahora, mira, o sea, se está yendo hacia manejar la misma estructura que la MLS de poder comprar franquicias. ¿No era más fácil aprovechar esta oportunidad para que se vendiera una franquicia a Mazatlán? Pero mantener una franquicia con historia. Claro, claro. ¿Quieres llegar a 20 equipos? ¿Quieres llegar a 20 equipos? ¿Por un equipo en Mazatlán? ¿Tienen todos los... Claro. ¿Llenan tu cuaderno de cargos? Pues bueno, dales un equipo. Dale a la plaza número 19. Claro que sí. O sea, lo que genera un equipo profesional en una plaza lo hemos visto en Tijuana. Que había mucha violencia, llegó el equipo y bajó. Lo mismo sucedió en Morelia. Entonces, en Morelia están los dueños de Cinépolis, que son los Ramírez, ¿no? Que es una familia que vive en Morelia. Y que son inversionistas importantes. Hay inversionistas aguacateros que tienen las posibilidades económicas para mantener el equipo. Por eso es lo que me genera frustración. Que hay gente que tal vez hubiera levantado la mano, pero me parece que fue así de plumazo, ¿no? Y decir, bueno, nos vamos. Pero tú crees, como dice el emperador, que no fue planeado esto y que no se supo. Pero te estoy diciendo que ya lo hicieron hace algunos años. Hace algunos años, el señor Guzmán, que es parte, o era parte de la situación que manejan los deportes en TV Azteca, les notificó a los jugadores que se iban a llevar al equipo. Exacto, pero esos mismos inversionistas que hablas, podrían haber dicho, a ver, pues véndemelo a mí, no te lo lleves a Mazatlán, no te lo compro. La situación está relacionada con el gobierno, y Félix lo va a entender bien. Muchos, no solamente es el estadio, no solamente es el estadio que pone el gobierno. Muchos equipos dependen del dinero que aporte el gobierno, lo cual me parece... ¿Pero no se supone que la liga ya no iba a permitir que aportara más de cierto porcentaje el gobierno para los equipos? Es que con algunos sí, con otros no. Y lo mismo decían también de la multipropiedad, que iba a desaparecer en cinco años, en 2013. Estábamos repasando la semana pasada una conferencia de Decio y de María y seguimos con lo mismo, ¿no? Al final, mira, con respecto a lo de la liga de ascenso, nos había comentado Jorge Alberto Jan, que además de ser propietario de Xolos, también de Dorados, dijo, es que ya era una liga abandonada, ya no iba a funcionar, no había cómo mantenerlo y lo mejor era cambiar. Eventualmente iba a tronar. Sí, sí, sí. Entonces, y te dice, pues sí, como inversión, pues nos salimos perdiendo, pero si no íbamos a perder, peor. De acuerdo, pero poco a poco la dejaron morir, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, hace cuatro años esa liga tenía 18 equipos. Y ahora 12. 12 y bajaron. Y tres con derecho a ascenso. Y ninguna, claro, sí, además eso de quién podía subir y quién no, también. Es que era una locura. Lo dicen por justificar. Pero además las entradas eran muy bajas, muy pobres. Yo te diría, entonces, ¿por qué lo compran? ¿Por qué compras Dorados, Grupo Caliente? ¿Por qué compra Orlegui a Tampico Madero? ¿Por qué compra Pachuca a Mineros? Por lo deportivo, emperador. Ah, no. ¿No? O bueno, tú explícame. Es que va de la mano, o sea, va de la mano. Formar jugadores. No, 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 pero el interés de todos los equipos de ascenso es subir. Es ahí donde está el billete. Si tiene la fortuna de reforzarlo, como lo hizo Pachuca. No solamente promover jugadores. ¿Cómo lo hizo con León? ¿Cómo lo hizo Pachuca con León? ¿No lo ascendió? Claro. ¿Qué dijo? Ahora me quedo con él, ¿no? Ahora el papá y el hijo su equipo, o sea, sí es negocio. Y muchos apuestan por eso. Pero, por ejemplo, el grupo Orlegui. A Tampico le fue mal, mal porque mandaron puro pedacera, como nosotros le decimos en buen plan. No es cierto, no es cierto, emperador. O sea, no es cierto. Está el chuletito Orozco que fue goleador en la… ¿Pero no les fue muy mal? No, bueno, sí les fue mal, pero… Ah, fueron en el último lugar. En la última temporada. Anteriormente clasificaban a Liguilla. O sea, hay que analizar todo. Es muy fácil decirles, fue muy mal, lo tiraron a la pedacera. No es cierto, revise el planteo. Al último, el último torneo. Pues el último torneo, emperador. Pero no solamente lo han tenido un torneo. O sea, a mí me parece que hay diferentes objetivos con Dorados, con Tampico, que es que jugadores que no han dado el salto puedan madurar para después regresar. Y así hay muchos en Torreón. Hay muchos en Santos que estuvieron ahí y que hoy son maduros para jugar en primera división. Pero eso es su problema. Pero ¿no les parece increíble que en un país como México no exista una segunda división? Sí, sí, sí. Eso sí. Ascenso, descenso. Ascenso, descenso como todos lados. Porque existía hace 40 años, ¿eh? Sí. Los equipos tradicionales de la división de ascenso como La Piedad, como Zamora, como Tepic. O sea, ahí estaban, ya estaban peleando su lugar. Irapuato, León. Sí, sí. Y subían y bajaban, ¿no? Y en todo el mundo hay equipos ricos, medianos y pobres. ¿Cómo es posible que México no exista una segunda división? Y ahora esta nueva división que nos quieren poner en la liga de... Desarrollo. Desarrollo. No es de expansión, ¿no? Sí. No le quieren llamar de desarrollo. No, de desarrollo. O sea, ¿a quién le va a interesar? Sí, sí, de acuerdo. O sea, ¿a dónde se va a transmitir? ¿Quiénes van a ir a los estadios? Porque seguro Morelia va a ser una plaza con un equipo de... Pero seguro, seguro, por supuesto que sí. ¿La gente de Morelia le va a interesar ir al estadio a ver ese equipo? Que además no puede subir. Sí, después de unos años sí, claro. ¿Después de unos años sí qué? ¿Sí le va a interesar? Sí van a ir. Pues es que la gente quiere ver fútbol, quiere tener algo que hacer en su ciudad. Sí, pero quiere ver fútbol de primera división. ¿Cómo le fue al equipo de Miami? No al Inter de Miami, Félix, al otro equipo, al de USA. ¿Al Miami FC? Sí, nadie iba. No, pero la promoción ha sido terrible desde que... Sí, pero dices, hay una gran comunidad de venezolanos, de colombianos. No, no, bueno, pero primero... Y dices, ¿quieres ver fútbol? Oye, tienes a Alessandro Nesta y Niaziba. Alessandro Nesta era el técnico, ¿no? Sí, por eso. No jugaba. Eso fue tu error, ¿o lo querías ir a ver jugar? No, 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 ¿sabes quién era la figura? ¿Dónde está Nesta, decía? En la banca, güey. ¿Sabes quién era la figura de ese equipo? Zitanich, Darío Zitanich. Darío Zitanich. De Boca y de Pachuca. Y de Dayas. Y el arquero... Pero todavía alguien más. Espérate, sí, cómo no, el indio... ¿El que es arquero de los Airquakes? Déjame. Que se lo llevó. El que se llevó a Matías Almeida a los Airquakes. Ahora se me ve mi penacho, ¿eh? No, no, no. Tido, Félix. Va a ser de su época ese, no me acuerdo. Emperador, ¿cómo es que a los 53 años no tienes canas? A ver. Así nació el emperador. Ni yo, cabrón. ¿Por qué? ¿Dónde está el truco, güey? Así nació el emperador. No te preocupes. No, pues sí, así nació, pero a los 53 años... Duerme tus 12 horas. Duerme tus 12 horas. Oye... Ya no le metas, Félix. Félix, el mejor portero del mundo. ¿Yo? No, gracias. El mejor portero del mundo. El que más me gusta. Actualmente. ¿Quién es el que más me gusta? ¿Está difícil? Mira, me gusta mucho Alisson. Me gustan mucho los de Ter Stegen. Muchísimo. Nadie habla de Oblak, cabrón. Yo vendo puta pinche Oblak. Ay, voy. Ay, no te me... Igual que en las... Igual que me interrumpe a mí también. Igualito que en las transmisiones. Ah, ya, ya. Le vas a sacar la roja. Le vas a sacar la roja, ¿no? Y el güey se saca el Kleenex para limpiarse. Tranquilo, John. Espérate. No te adelantes, hijo. Tranquilo. Lo tomaré en cuenta. Lo tomaré en cuenta. Claro, sí. A este güey ya lo van a sacar. Por supuesto que sí. No, espérate. Es el pollo, güey. Es el número del que sale. Tranquilo. Por supuesto que sí. Iba a hablar de Oblak. Claro que sí. Y más porque a mí me gusta mucho Atlético de Madrid. Sí. Hay una buena disputa. Se cuelga de los postes, Félix. No, no sale. Oblak nada más. ¿No? ¿Te parece? Sí, ¿no? No, estoy bromeando. Con los pies es el más limitado de los que estás nombrando. Eso sí. Ter Stegen, Alisson. ¿Dijiste? Sí, bueno. Ederson, el de City. Ederson, el de City también. O sea, hay muy buenos arqueros. Y casi todos europeos, desafortunadamente, salvo. Saldívar, el de Pumas, no va. Saldívar, el de Pumas. Todavía está en proceso el pollo, tranquilo. Todavía está en proceso. Y de aquí a América, pues entre Keylor Navas y Alisson, yo creo que es lo mejor que hay en América, ¿no? ¿Y siempre quisiste ser portero, Félix? No, yo igual que todos los porteros, mi querido John, quise ser delantero. Pregúntale a todos los arqueros. Era el más malo y como todas las cascaritas, fuente de portero. Pregúntale a todos los arqueros. Y todos quisimos ser antes jugadores de cancha. Oye, Félix, ¿y de México? 99% de delanteros. Félix, ¿y de México quién se te hace el mejor portero ahorita? Ochoa, ¿sigue siendo Ochoa? No, ya lo deja. Ha mejorado mucho. Memo Choa ha mejorado mucho. A mí, en lo personal, muy criticado. Pero a Nahuel le dan con doy. A mí me encanta, Nahuel. Pero porque eso es muy bueno. Es tremendo. Sí, pero por la personalidad. Se le cruzan los cables de repente, ¿no? Pero por eso, ¿no? Porque es muy canchero. A Marchesí me encantaba también por lo mismo. A mí me encantan los porteros que pueden manipular, que pueden alterar al rival, al público, que pueden controlar al árbitro también. Yo creo que en México hay muy buenos arqueros. A mí sí, sí. ¿A quién te gustaba sacar de quicio la cancha? O sea, ¿y quién es el que más te sacaba de quicio a ti? Pues con Cuauhtémoc tuve mi... ¿Tuviste tu round? Mi rueda más fuerte, más sonada. Te orinó la portería. Te orinó la portería. Sí, pero eso tiene una historia. No, pero eso tiene historia. Era por la golpe. La historia de varios años atrás. Sí, sí. Ahí está, cuenta. Era un pleito cantado con Cuauhtémoc. Porque, por lo general, bueno, él no podía hacer gol. Y los partidos eran muy peleados. Y por lo general, ya sea Atlante o después con Celaya, nos iba bien contra el América. Entonces empezamos en algún partido a provocarnos. Y después de subir de tono. Y después a mentarnos la madre. Y después a provocarnos y demás. Y llega, fíjate, un momento. Lo que pasa es que esto ya fue después de lo de la miadita. Pero llegó al punto. No, no, para qué era. Al punto que llegó es de que los dos salimos como capitanes. Con Lalo Bricio, por cierto, de árbitro. Y después de echar el volado, yo le extiendo la mano. O sea, para dar la mano. Y el güey me dice que no, y se va. Imagínate, güey. Sales de capitán. Sales de capitán. Le extiendes la mano. Le valió madre. Y dice que no, y se va. ¿Qué? Y me dice, pues ahí sí no puedo hacer nada, güey. Amonéstalo, güey. Amonéstalo. Amonéstalo. Y sí, pues eran muchas provocaciones y muchas mentadas de madre y demás. Pero cuando llega al punto máximo es en aquel partido de América contra Zelaya. Temporada 98-99. Era el torneo verano 99. Y todos los marcadores afectaban para algo. Si Zelaya perdía, descendía. Si empataba, se salvaba. Y si Zelaya ganaba, calificaba. Y América necesitaba sacar también un resultado para clasificar. Nosotros en el primer torneo los habíamos ganado 5-1 en Zelaya. Y ese partido fue muy, muy disputado, muy polémico. Íbamos nosotros ganando 2-0. Y el señor Ramborrizo, a quien le mando un abrazote, señaló dos penales muy, muy dudosos. Muy dudosos. ¿De las de él? El primero, pues de las de él. Sí, sí. Muy dudosos. Y el segundo fue en el minuto 92, por ahí. Y el primero lo tiró con Tempor, que lo metió bien. Ahí ya andábamos ya a las ventadas, ya desde todo el partido. Porque había sido muy, muy tenso el juego. Y en ese penal, pues ahí nos hicimos ya de palabras. Y entonces, es cierto lo que dice él. Porque él me dice, ruegale a Dios que no te lo meta, porque vas a ver cómo te lo voy a festejar. Sí, me lo dijo. Cuando tira el penal, es a mi derecha. Yo me tiro para allá. La pelota pega en la red. Y yo quedo de frente a la pelota hacia la red. Y el balón me cae en la mano. Y yo lo veo que corre hacia atrás mío. Y digo, puta, algo me va a hacer, algo va a hacer, algo me va a decir. Y yo estaba esperando escuchar algo, o que me tocara, o algo así, para reaccionar. Y de repente, pasaron unos segundos y lo veo salir corriendo y no me dijo nada, ni hizo nada. Y yo no lo vi. Dice, ah, bueno, pues no hizo nada. Y el partido acaba, entonces ya nos salvamos nosotros. Y la chinga con el empate. Y nadie del Celaya se dio cuenta de lo que había pasado hasta después. Que empezamos a ver la reacción. Que viste acción. Así. Y dices, oh, mames, ¿a qué hora hizo eso este cabrón? Y ahí se desató el desmadre, lo suspendieron a él, etcétera, ¿no? Y se volvió, pues, sumamente famoso el vestido de la niadita. Hay que ser raza para hacer eso, cabrón. Me cae de mano. Sí, pero ¿sabes qué? Yo también, ¿sabes qué? También en descargo de él, que siempre que nos hemos visto fuera de la cancha, siempre a toda madre de él. O sea, eso se quedó ahí. Alguna vez vino a República Deportiva. Yo le regresé la niadita en el estudio. Se quedó todo en la cancha y todo. No te puedo decir que es mi amigo, pero es un güey que fue de la cancha. Siempre, cuando hemos visto en partidos de despedidas, homenajes y demás eventos, pues siempre buena onda. Siempre buena onda. O sea, se quedó ahí. Lo mismo dice Mariano, ¿eh? Lo mismo dice Mariano. Qué bien, ¿no? En Chicago, ¿no? Y dentro de la cancha insoportable. Sí, no. Dentro de la cancha contra Pumas, ya sabes. Es que con un mes le pago a todos muertos de hambre. ¿Tú tuviste roces con él directamente? Yo estaba chavo. Cuando yo debutó en Pumas, pues él ya era Cuauhtémoc. Y después sí, muchos partidos en contra. Y sí, a mí me gustaba hablar. Pero ya sabes cómo es él. Y con esa imagen me quedé. Pero cuando llego a la MLS, llego a Chicago Fire. Y lo conozco como compañero. Y la verdad que me cambió la imagen que yo tenía de Cuauhtémoc. Y hoy me quedo con esa imagen de un tipo que desde el día uno y desde el primer minuto, ven, siéntate aquí, ven esto, ven lo otro, ven aquello. O sea, la verdad es que me protegió. Ven, cárgame la maleta. Él es el que te enseñó a hablar inglés, Mariano. Oh, mames, qué bien le aprendiste. No, al revés. Ahora que lo mencionas, yo creo que me jalaba. Cárgame la maleta. A ver, tradúceme esto. Ese era nada más el pesado de Campos. Oye, emperador, ¿y tú tuviste pedos con él en la cancha? Poco. Yo sí le decía igual. A mí me pasas esa pinche Cuauhtémoc y yo te reviento de arriba. Un madrazo. Y sí, me evitaba el güey. ¿Pero le diste algún madrazo? Sí, luego le tiraba y el güey me evitaba. Pero luego me decía, pinche, saca el fifí, que la chingada. Es para tu mamá, le decía yo, ¿no? De pendejada. Pero no, casi no tuve rosa. Ahora ya es más difícil. Hay muchas cámaras ya. Ya no se puede, ¿verdad? Ya no se puede tanto, ¿no? Yo era menos a puerta cerrada. Sí, pues ya ves a Chacón, el árbitro, cómo lo agarraron aquella vez. Los dos me la pelan. Me la pelan los dos. Fantástico. Y cuando imita al piojo. Oye, como Don Boni, que se portó bien amable contigo en el video que subiste esta semana. Ah, sí, sí, sí. No, pues Don Boni, tipazo. Es un tipazo, Don Boni. La verdad es que es un tipazo. Pero se refirió a que eras un tipo muy elegante, muy decente. Sí, hicimos muy buena amistad. Y luego nos íbamos a comer y echar unos pegues también. Porque Don Boni aguantaba bar, igual que Arturo Bricio, ¿eh? O sea, te decía, sobre todo Bricio te decía, te decía, ok, ven a mentarme la madre. Pero así, de cerquita y sin ademanas. Y nos agarramos y nos mentamos la madre. Pero así, en cortito. Que nadie más se entere. Y te la contestaban igual. Claro, y aguantaban bar. Y Don Boni, puto, te decía de todo. Y Don Boni se burlaba del que sea. Me acuerdo un partido en Ciudad Juárez. Había un güey, se llamaba el Guayú Galván. Era de ahí, de Juárez. El Guayú. El Guayú Galván. ¿Qué le decían? ¿Por la carne o qué? No, no sé. Pero era el idolazo en Juárez. Era el idolazo. Así como el Valeno Frías hace menos años. El Guayú Galván me acuerdo perfecto. Porque fue tan cerca que se me quedó grabado. Que en Juárez este güey era el ídolo. Y en una pinche jugada, Don Boni llega y le dice, ven acá, pinche idolito de barro. Migo te la pelas. Migo te la pelas y te vas a la mierda. Era una jugada de esas equis que no tenían ni que sacarle amarilla. Y lo que más por ser el idolito de barro de la ciudad, lo mandó a la mierda. No más. Quería sangre. Yo lo quiero invitar al podcast porque me cae muy bien, Don Boni. A mí me pasó en Veracruz, contra Veracruz y en Pumas. Y me dijo, métele un putazo a este cabrón delantero en Argentino. Y dice, ya lo metí hasta la madre. Le digo, pero no me echas ni madre. Mételo un putazo. ¿Y se la cumpliste? Emperador Gandaya. Te la regaló, Emperador, te la regaló. Eso ya no pasa. Y eso hace falta de repente en el fútbol. Yo creo que es todo así, muy, no digas, no hagas. No, bueno, pero con el bar y con la cantidad de cámaras que hay. Sí, no cagó todo eso. Pero el jugador, Félix, pero el jugador. O sea, me parece que antes, pues, aguantabas. Si te pegaban, aguantabas, ¿no? Como Chao, por ejemplo, debutabas, te cocían a patadas. A ver, pero hoy en día, hoy en día, ¿los de primer equipo no revintan a los de la reserva o a los de la sub-20? No, yo creo que no. Ah, claro que sí. En los entrenamientos se los bajan a cada rato. Yo creo que no. Pregúntale a Marchesin si no, claro. Y esa es una que se ve porque hay cámaras. Claro, claro. Diario. Creo que son los sudamericanos. Creo que el mexicano ya no lo hace como antes. Creo que ha cambiado, sí, un poquito la mentalidad. Porque la realidad es que también el chavo ya llega a primera división y ya te dice, a ver, espérate, sí está bien, eres el hilo y lo que tú me quieras, pero ya es más irrespetuoso en el buen sentido o en el mal sentido. Me parece que en Sudamérica todavía se respete eso un poquito más. Por eso los incidentes, Marchesin, etcétera, pues son gente sudamericana, ¿no? Nosotros, a nosotros el doctor Mejía Barón, la tradicional novatada en Pumas, era subir al primer equipo y pelar a los que subían, raparlos, ¿no? Ahí vamos nosotros en una pretemporada en Acapulco, rapamos a los chavos. Miguel Mejía Barón, un entrenamiento prácticamente diciéndonos el por qué ya no se tenía que hacer. Bruta madre. Nos regañó, ¿no? Y lo hicieron igual. Sí, igual, igual, sí. Pero una y ya, una y ya le dijimos, bueno, este y ya, y dejamos de hacerlo, ¿no? Ya se cambió la tradición, se cambió la tradición. Pero yo digo que hace falta un poquito eso, un poquito. Sí, 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 por eso sigues tomando mate tú, ¿no? A ver si se te pega algo. A ver si te vuelves ojete. Oye, emperador, ¿te tienes que ir, emperador, o qué? Así es, sí. Bueno, antes de dejar ir a Félix, nada más que, claro, recomendaciones. ¿Qué has hecho durante la cuarentena, mi querido Félix? ¿Qué haces? ¿Libros? ¿Libros? ¿Recomiendas? ¿Series? No, fíjate, pues yo descubrí las bondades del Instagram Live. Yo nunca había hecho uno y se ha vuelto súper terapéutico. Se ha vuelto muy terapéutico. ¿Con Cantú, con Hermosillo, con Figueroa? Sí, lo que pasa es que preparar el Instagram Live, pues lleva su tiempo, investigar qué preguntas le haces, todo eso. Se ha vuelto muy terapéutico porque en TUDN estamos, durante la cuarentena, trabajamos una semana y dos desde casa con las asignaciones que te puedan hacer, pero son pocas realmente. El objetivo es quedarse en la casa y ha sido un poco desesperante también. Yo creo que es un entrenamiento. ¿Para qué? No sabemos, pero es un entrenamiento. Porque todos vamos a salir cambiados de esta madre, todos, ¿no? Y la convivencia dentro de la familia, dentro de las casas, pues te hace ver si realmente conoces a la gente con la que vives o si no la conoces. También la necesidad de hacer ejercicio físico. No sé si a ustedes la han pasado, pero es algo que yo recomiendo ampliamente. Haz ejercicio físico. Si no, te empieza a alterar el sueño, el buen humor, la lucidez, el apetito. Todo te empieza a alterar. Tú haces ejercicio físico. No estás acostumbrado a hacerlo, mi querido John Laguna. No importa, sal, camina un ratito por algo. El primer nombre que se le ocurrió. No es el que estaba en cámara en ese momento. Claro, claro. Oye, ¿y series algo? ¿Ves estos series o no ves o lees libros? Sí, soy un pinche... No me gusta ver series porque sucede lo que... Te clavas, te clavas. Me clavo, exactamente. Y yo nunca pensé... Estaba yo viendo... Bueno, la de Sunderland la vi, por supuesto. Está buena. Y cuando acabé una serie, que ya no me acuerdo cuál fue, me apareció la publicidad de la de Versace. Y ahí voy de pendejo a ver el juego. Qué buena está. Y me seguí. Qué buena está. Me seguí con la de Versace, sí. ¿La recomiendas o no? Sí. Sí la recomiendo, pero resulta que el protagonista no es Versace. Yari Versace. No es realmente... Es Andrew Cunanan. Exacto. Y además es de suspenso. Ah, está poca madre. Es de suspenso tal cual. Oye, ya acaba la serie. Ya daba por tus rumbos ese, güey. Claro, y es en Miami Beach, ahí donde... En Ocean Drive. En Ocean Drive. Donde Landeros iba a tirar rostro. Claro. Exactamente. ¿Es limited series, Rodo? ¿Termina o qué pedo? Sí, es nada más una temporada, ¿no? Es una serie de... Sí, tiene nueve capítulos. Sí. No, pero hay unas que tienen como diez series, güey. Sí, no. Es una serie de FX. La AK es muy buena. Bien realizada. Ganó cualquier cantidad de Golden Globes y demás. Sí, pero no soy mucho de series porque me pasa exactamente eso. Entonces, luego uno acaba sacrificando horas de sueño o de ejercicio o de estar con los hijos o cualquier cosa. Es mi madre, pero bueno. Películas, ¿no? Un libro, un libro que no sea el tuyo. Fútbol entre balones y valores de Félix Fernández. ¡Era qué grande, pinche Rodo, güey! El libro que devoró Miguel Herrera. El piojo se lo devoró, güey. ¿Te acuerdas de la fil? ¿Te acuerdas de la fil? Pero supiste lo que me dijo hace poco. Sí, que no había leído nada, güey. Sí, lo sacó y estaba retractilado todavía el libro. Y yo, ¿qué pasó, güey? ¿No lo has leído? ¡No! ¡No lo presentaste, cabrón! Tampoco el Rodo. ¿Cómo es que presentaste el libro si no lo leíste, güey? Un pinche Rodo, ya lo leíste, güey. Tampoco, cabrón. No lo he terminado. No lo he terminado. No te pierden de nada. No, te voy a decir algo. Está muy bien, pero está demasiado elaborado. La verdad que me encantan los conceptos que utiliza. Hay que pensar, güey. No, no, no. Un pinche Rodo le cuesta, güey. Tiene muy buenas anécdotas. Hasta del perro, del bambino Veira. La verdad que me gusta mucho. Y sobre todo la dedicatoria acá que me puso el buen Félix para el crack Rodolanderos, compañero. Es lo único que ha leído. Y defensor del juego limpio. Gracias. Es lo único que ha leído. ¿Sabes para qué lo utiliza? Para nivelar el iPad. Para conocerte, cabrón. Tenía ahí porque le tenía que levantar el iPad un poco. Tenía que levantar el iPad, claro. Tiene como cinco. Era el último que le... Como son cabrones. Oigan. Espérame. Yo los quiero felicitar a ustedes. De verdad, lo que están haciendo lo hacen muy bien. Los quiero felicitar. Son un gran equipo a todos ustedes. Ahora, a ver si el pinche pollo también le entra al mismo desbate. Lo tienen un poco relegado. Pero lo están haciendo muy bien. De verdad, son un muy buen equipo. Yo los felicito porque además parece como obligado a hacer un podcast con ustedes. Con la buena química que tienen, con lo rico que joden, lo bien que se llevan. Las muy buenas coberturas que hacen también en sus viajes. Díganle a Rodo que llegue un poco más temprano a los vuelos. No vas a alegar. Oye. Porque luego no lo dejan subir. Y se quejen redes sociales para que todo el mundo lo asesine. Ah, quería el trato preferencial, cabrón. Bueno, Mariano estaba en el mismo vuelo. ¿Quién le dio ahora antes del vuelo y se fue? Mariano, Mariano estaba. Para tener un café, güey. Quería que nos quedara la hora y media, güey. A ver, estaba Mariano, estaba Giselle. ¿Quién estaba el emperador también? No, no, no. No, 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 no. Cuenta igual que Félix. Cuando vi que estaban quejándose, dije, no, estos güeyes. Oye, no nos encuentran. Me cerraron el vuelo y faltaba media hora. Pues sí, cabrón. Güey, llegamos, preguntamos y les dijimos, oye, todavía hay tiempo porque estábamos muriendo de hambre. Acabamos de viajar, estábamos puteados. Dije, vamos aquí por un sándwich, un café, al ladito. Sí, 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 adelante. Vamos, regresamos. No, vuelo cerrado. ¿Cómo, cabrón? Me acabas de decir que sí, güey. ¿Y por qué no hicieron el check-in antes de comerse el sándwich? No mames, ya estabas ahí, güey. Era conexión, era conexión. Era conexión. Ya estábamos adentro. Bueno, pero se la ganó bien, ¿no? El rodo. Sí, sí, sí. La diferencia es que ninguno de los que perdimos el vuelo nos quejamos en redes sociales, solo el rodo. Entonces, ya, pues, por eso... Y el que siempre me la recuerda es Félix, cabrón. Hizo que corrieron al cual de este que hizo así bien escuchando. Creo que corrieron al cual de ese rodo, ¿eh? Mi querida Olga Irata, que ha trabajado en los medios, que ahora está en Fox, estuvo con... Yo trabajé con ella en Televisa Deportes, trabajó también en Aeroméxico y me dijo, es algo que pasa normalmente, sobrevenden los vuelos y te echa la culpa, cabrón. Es tu amiga. ¿Ven al más güey? No, me hubiera dicho, haz bien güey. Demasiado tarde para la aclaración. ¿Quién es el más güey? Quedaste como un ramón. Pero les consta que no los oí. Oye, mi querido Félix... Bueno, pues sí, pero hay que hacer un podcast de dos horas para darnos cuenta. Félix, yo sí te veo y felicidades, ¿eh? Yo sí te veo, ¿eh? No, a mí me... Yo creo que estás mal aprovechado. Estás mal aprovechado, mi querido Félix. Ojalá explotaran tu sentido del humor, donde sea que trabajes. No, muchas gracias. Muchas gracias, millón. Pero... Pero... Se la va a querer, va a querer hacer telenovelas también y todo. Pero deberían aprovecharte mejor, cabrón, esos güeyes, en lugar de... Bueno, ahí la dejó, no la dejó, Félix. Tiene 15 años. Muchas gracias, mi millón. Te aprecia, mi querido Félix. Y Félix, sabes de nuevo... Las veces que te he visto, quiero decirlo oficialmente, un caballerazo. Un caballerazo, todo educación. Muchas gracias. Y ahí estamos ya para la Liga de Veteranos, ¿no, compañeros? Yo ya estoy entrenando, por eso necesito esta pomada. ¿Cómo se llama la del... La dragón, güey. El dragón. Pero la pomada no te espera para... Tranquilo, emperador. No es pasta de dientes, emperador. ¿Para todo? Para las riumas, para todos los dolores. Sí, pomada dragón. Esta es tu casa, Félix. Si estuviera cautemo, ¿qué te contestaría de la pomada? Claro, claro. ¿Dónde la vas a poner, güey? Aquí traigo la mitrosín. Mi querido Félix, qué placer, ¿verdad? No es necesario que se coquemos estos cabrones que lo dicen, Félix. No, no, no. Con esto en los desayunos ya tienes y en los desayunos. Mi querido Félix, ¿sabes lo que es? Se te quiere y se te admira. Igualmente, mi rodo. Se te aprecia. A cada uno de ustedes. Un abrazo, Félix. De verdad. Saludos a toda la bandera de YouTube. Se les quiere mucho. Arrieros somos y en el camino andamos, ¿eh, cabrones? Gracias por venir, Félix. Cuídense mucho. Felicidades otra vez. Muy amable, Félix. Abrazos. Esperemos que hayan disfrutado de Sin Llorar, el podcast. Si les gustaría que platicáramos de algún tema en especial o que tuviéramos algún invitado que sea de su agrado, déjalo aquí en los comentarios en la parte de abajo y no se olviden de suscribir al canal. Y, por supuesto, Sin Llorar.